Tras dirigir cintas como El Cisne Negro o Noé, el director Darren Aronofsky nos trae una historia original. Un guión que escribió en cinco días alejado de todos y el cual demanda de la audiencia un visionado de mente abierta y paciente. Nos referimos a Madre. Catalogada como un thriller psicológico, esta historia nos lleva hasta una pareja de esposos a los que simplemente se les llama Madre y Él, quienes pondrán a prueba su apacible vida luego que Mujer y Hombre interrumpan la tranquilidad de la pareja, la que a su vez alterará todo lo que Madre conocía como sacrificio, amor y devoción. Al tratarse de una historia tan personal, Aronofsky hizo algo que nunca antes había realizado para alguna de sus películas, un ensayo previo con los protagonistas. Es así que durante tres meses, Jennifer Lawrence y Javier Bardem, Madre y Él en la historia, pasaron varias horas reunidos en un almacén ubicado en Brooklyn para desarrollar a sus personajes. Y en las dos últimas semanas de ensayo, se unieron a este proceso los nominados al Oscar Michelle Pfeiffer y Ed Harris, coprotagonistas de la cinta. Madre tiene como única locación una misma casa, la que además tiene un papel protagónico. Es por eso que hallar una estructura idónea era de suma importancia. Así, el hogar de Madre luce como casi terminado. Sin embargo, conforme se desarrolla la cinta, esta va sufriendo cambios drásticos. Es por esta razón que se construyeron dos casas en un estudio de Montreal. La primera solo con un piso y amplios jardines, donde se realizaron las secuencias de día, filmadas en orden. Luego construyeron los dos pisos restantes, donde se realizaron las demás escenas, casi todas ellas secuencias nocturnas. Madre es una historia que va más allá de la narración de un suceso, y eso mantiene dividida la crítica. Así que, si quieres saber qué esconden estos inesperados visitantes, y cuál es el mensaje que envuelve a esta misteriosa pareja, no dejes de ver Madre.